¿Cómo es que tú te llamas? Roberto Almonte, Gonzalo. ¿Qué fue lo que te pasó? Yo estaba ahí en el frente, en mi casa, ahí. ¿Qué pasa? Que a los vecinos les metían al lado. Ellos no estaban ahí. Cuando ahí el hermano mío se dio cuenta que se les robaron a los vecinos, ¿me entiendes? Cuando cojamos estaba la parrilla toda tumbada, el perro de ellos muerto, envenenado. Ahora no aparecen las placas, ¿no? Y ¿qué pasa? Que agarramos de una vez un grupo que estábamos ahí, el muchacho le metía a la vecina, vamos a caer ahí a través. Pero no nos hallamos a nadie. Cuando vengamos, yo me acosté, el hermano mío se quedó esperando. Que llegaran ellos para decirle que se habían metido ahí. Y hasta un par de cabros hallamos ahí. Y supuestamente dicen que fue nosotros y que nos le metimos ahí.